Por lo general los juegos de contacto en el desafío siempre terminan en peleas, discordias, malos entendidos. Esta vez en el capítulo 50 fue el caso entre Maleha y Karina. Pues Maleha al tratar de proteger la pelota le puso la mano en el cuello a Karina y la tiró al piso. Pero pues fue cosa del juego, cosa que Karina no lo tomó muy bien y se enojó. Maleha al verla un poco lastimada se acercó a ella pidiéndole disculpas, que sabe que son cosas del juego, que cuando ella también la tiró por allá no le dijo nada y que pues que la disculpara. Pero vimos que Karina recibió esto con total rechazo y enojo. Luego Maleha se fue a hablar con sus compañeros que fue que ella solo le puso la mano y que uno de los dedos fue que le lastimó el cuello. Mientras que Karina decía que ella que practica un juego de contacto sabe que hay momentos en los que se salta y que le dio mucha rabia que apenas Maleha se dio cuenta de cuando ella ya estaba en el piso y que le vio mala intención. Realmente yo creo que fue una cosa del juego, no sé ustedes qué opinan. No creo que Maleha haya tenido la intención de lastimarla. ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Gracias. 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 Gracias.